El sociólogo Alonso Ramos tiene una tesis. La desigualdad en Panamá tiene su génesis en el sistema educativo. Los principales avances que tengo hasta ahora, en base al marco teórico que he construido, indican varias cosas que se han visto reflejadas en la prueba PISA. La desigualdad en Panamá, así como en los países latinoamericanos, comienza por la escuela, comienza por el sistema educativo. Para él, la crisis trasciende el sistema educativo y también afecta a las escuelas privadas del país. La estructura del sistema educativo panameño es piramidal, es una estructura de segregación y la podríamos resumir de la siguiente forma. 10 o 15 escuelas de excelencia arriba en la pirámide, escuelas donde sus estudiantes no solamente vienen o provienen de los sectores económicos más pudientes de la sociedad panameña, sino que en esas escuelas hay todas las condiciones infraestructurales. Los docentes son docentes con una alta formación y aparte de ello, tienen una serie de actividades extraeducativas que aumentan ese capital cultural que es clava ahora el rendimiento educativo. Entonces tenemos esas 10 escuelas, abajo tenemos un bolsón inmenso de escuelas públicas y privadas que son de verdad críticas a su situación. Una de las recomendaciones que da para mejorar el sistema educativo es dotar de más recursos al Ministerio de Educación. Ningún gobierno se ha atrevido o ha tenido la voluntad política de dotar al sistema educativo panameño de los recursos necesarios. Uno. Dos. Inversión de calidad. O sea, no solamente es invertir más, sino invertir con calidad. No solamente en lo infraestructural, sino también en el capital humano, en el recurso humano, en los trabajadores y trabajadoras que forman parte del sistema educativo. Soy María Alejandra Carretilla y esto es CULTURA. CULTURA.